Médicos Se ven pasar los comandos pa' cuidar al señor que trae el mando militar Armamento y el vestuario del convoy Él va al frente y preparado la labor Ya saben que la sacamos del mayor Las órdenes acatamos Oyendo los radios bien pendiente toda su plebada Por Sonolta y Caborca se miran las caravanas Todos cuidando al 8 pa' que no le pase nada Y puros corridos bélicos con patrito doble P Y arriba Sonora con palo y fer Por Altar se escucha amentar la clave De ahí pa'l real Siempre listos pa'l combate No hay error Expertos son en el calle Ahí se ven camionetas por el aire El tostón traen en todas las patrullas El terror lo siembran no cabe duda Un chico de plebes los que carguenla sumando Allá por Culiacán seguido lo ven festejando Aquí puros pelones y seguiremos ripando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!